Muy buenas amigos y amigas, que tal estáis, espero que muy bien Y vamos a intentar otra vez una operación desafiante del subsuelo, vale, de fase 1 con niebla de guerra Vale, mira, recompensas, vale, si no la activamos nos dan 1300, si la activamos nos dan 1414 créditos La verdad es que no es mucha diferencia para dificultad, pero bueno, no pasa nada, vamos a probarlo Vale, y vamos a ver si esta vez se nos da mejor, porque ya sabéis que van cambiando y hay algunas muy complicadas Y más ahora que han puesto que tengan siempre unos escopeteros por ahí rondando Que ya sabéis que de nada, de dos tiros no se mira, o sea, hay que tener mucho cuidado sobre todo con los escopeteros Y vamos ahora a usar la torreta estuneante, que antes estaba muy invad, igual ahora ya no tanto Pero bueno, vamos a usarla por si acaso tenemos problemas con los escopeteros, que nos pueda dar un segundo Vamos a ver de qué va la misión Según la información que has conseguido, hay unos cleaners con ganas de ascender Si tienes tiempo, acabar con ellos evitará que se caldee el ambiente Muy bien, una misión que creo que no hemos hecho aún, no me suena nada, o sea que será nueva Me encanta, me encanta que hayan tantas misiones, la verdad Y vamos a ver qué tal, vale, estamos al máximo, vamos a ver qué tal se nos da Por ahí estamos entrando por el otro lado, me gusta, me gusta Vamos, vamos Y como ya sabéis, tenemos activada la niebla de guerra, o sea que no tenemos minimapas Ni nos enseñan los enemigos Y esperemos que no haya escopeteros, no os digo más, vamos a poner la torreta aquí, muchachos No, nada, moveros Vale, nos ha dado, ah, vale, es de estas de gas, o sea que está afectando a la zona No es que no se haya dado, vale Y esto es de fuego, o sea que tened mucho cuidado, vale Intentar eliminarlo y darle en la cabeza para que deje de disparar, como ya os he comentado alguna vez Vale, y volver a cubierto rápidamente, usar las habilidades, que no se se olvide Ahora hemos usado la... la torreta de Stump, que la vamos a tener otra vez enseguida Vale Y como no tenemos escáner, pues no sabemos dónde estamos en el... ¡Eh, eh, eh! Mal, mal, mal Hilos, 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 que esto es desafiante, aquí hacen daño de verdad, vale Y como os he dicho, usar las habilidades Vamos a poner la torreta esta en oscura Y... oigo a la izquierda a alguien, vale O sea que vamos a intentar darle a este rápido y movernos a mirarlo, mirarlo como está aquí, ¿veis? Os he dicho que a la izquierda, mirad a alguien Vale, jugar mucho con eso, vale, con oír todo, porque se ha notado que ha saltado aquí y... Y ha hecho el charquito, los pies, vale Eh, eh, cuidado que aquí el alguno está vivo Vale Y muy bien Una vez ya nos vamos a ir de aquí, podéis darle segundo... Dos veces al botón de sacar la habilidad Y desplegar, o sea, romper la torreta o romper el... El... La estación de curación, ¿vale? Para que se vaya recargando rápido Vale, y como no tenemos tiempo, pues bien, vamos bien Me gusta Menos mal que el objetivo nos lo sigue marcando un poco Y ahí hay un PM, o sea que aquí empieza la fiesta O sea que por aquí va gente seguro Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar el dispositivo Vale, no le ha hecho daño, o sea que... Desactivado dispositivo de interferencia Y no parece que haya nadie, o sea, estaba el PM ahí... Abandonado solo Pues nada, que desperdicio de material, desde luego Oímos una bomba también, el tip, tip, tip Esa es una bomba Y bien, bien, por ahora la misión esta me está gustando Oh, me he comido la bomba totalmente, ¿vale? Por no ir atento a mi entorno Pero bueno, gracias a Dios no había ningún enemigo por aquí O sea que no hay ningún problema Si me acaba de... Enemigos Bueno, nos ha dicho que hayan amigos cerca O sea que solamente hasta la derecha Vale Por aquí Si, efectivamente Y bueno, me voy a decir que estaba jugando sin el escane Pues nada, vamos a hacer que venga Que empiece la fiesta Vale Ponemos la torreta, ¿vale? Dos veces y la ponemos en el suelo Y cam... ¡Eh! Vale, nos ha estuneado uno, ¿vale? No está mal Ganar siempre sitio, ¿vale? Teníamos la torreta puesta para que no venga nadie a molestarnos O sea que ganar siempre sitio contra los neles para que no nos fastidien Vale, ya están Y una vez acabados con los neles Pues buscamos una cobertura Y a por los demás, ¿vale? Vamos a poner la estación de curación Porque vamos a acercarnos un momento No hemos puesto un poco para nada realmente Pero bueno, no pasa nada También podéis parer así Podéis disparar así sin asomaros, ¿vale? Cuando están fuera de cobertura Y tan cerca como ese Que la verdad... Vale, nos han tirado una granada Recordad, nos movemos Y ya regresamos a cobertura Vale, granada Saltamos hacia adelante Y volvemos a una cobertura Saltamos hacia atrás Vale, hemos caído en la granada Pero no pasa nada, ¿vale? Y... Esperamos No pasa nada Vale, nos hemos metido en la boca del lobo nosotros solos, ¿vale? Porque me he equivocado de botón Ahora No me he dejado ponerme en cobertura Ahora mejor, gracias Me he fijado en la munición Pero bueno, no pasa nada Porque sabemos que habrá un modo Que no nos deja recargar O sea que está bien Que nos acostumbremos ya Para jugar a ese modo Y ahora, cuidado, ¿vale? Vamos a gastar las habilidades Que para eso están Vamos a tirar esto ahí Para que lo distraerlos un poco Y vamos a hacer Vale, lo has tuneado Lo has tuneado muy poco ahora, ¿vale? Me estoy dando cuenta de eso Igual cambiamos de torreta Y dura muy poco, la verdad Vamos a curarnos aquí Vale Bueno, mal que no nos dan tiempo La verdad Si no nos lo podemos tomar Con más tranquilidad No sé muy bien A quién están disparando ¡Eh! ¡What! JTF No disparéis a la JTF Vamos a por él Te ayudo, te ayudo, te ayudo, amigo Te ayudo Te ayudo, te ayudo Sigue habiendo un enemigo De no ser tu enemiga ¡Ah, encima! ¿Qué pasa, chica? ¿Cómo estamos? Muy bien, ahí, ahí A tope Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado que me voy a ir Ten cuidado Nada, nada Va a explotar Pero ya sabes que tal Es mucho que explotar O sea, como siga Luego tendremos que volverlas a hacer Porque Sabéis que hay información Por ahí escondida ¡Eh! Me está pegando What the fuck Claro, me he quedado ahí en medio Normal Estoy mal de vida, ¿vale? O sea, que lo siguiente que voy a hacer Es despegar la La vida y cubrirme ¿Vale? Y ya seguir Dando amor Vale, cuidado, cuidado Vale, ya hemos recargado Vamos a tirar una granada ahí Y seguidamente vamos a tirar Esto Vale Vale Vale, vamos a cubrirnos Que nos están dando mucha Vale Mucho amor Vamos a disparar Desde cobertura Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Que estamos bastante mal Vamos a aprovechar Que se va a acabar ya La habilidad ¿Habéis visto como la torreta Le ha parado? Vale, vamos a disparar Nos están dando Esta cobertura no es muy buena Vamos a ir para atrás Vale Corre, salta, salta, salta Muy bien, muy bien Corre, corre, corre No mides atrás No te preocupes Gana distancia Muy bien Aún tenemos la especial Que nos cura O sea que no os preocupéis Vamos a despegar otra vez La caja de curación La torreta La torreta Vamos a aprovechar Para hacer que retroceda Muy bien Nos queda poca munición O sea que vamos a cambiar de arma Vale Vale Perfecto, sigamos Vale Vamos a recoger Toda la munición Y todo lo que podamos Y vamos a recargar La otra arma Recordar Las siempre recargadas Que si no luego Mira ahí hay uno enemigo más Dos enemigos más Bien, me gusta Blomas de la acción Que sea Vale Vienen infectados A lo mejor por aquí Vienen infectados Pero es que esto de las ranadas Me tiene frito Hay que tomárselo Con más tranquilidad Para tirar la granada Mira ya está Chaval Se acabó Estás muerto ¿Sabes? ¿Hola? 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 Pobrecito Vale Todas las armas recargadas Vamos a investigar esto Aquí A ver que nos da Un botiquín Vale Vamos a ir Ahí disputan cosas Se lo tienen que hacer mirar Vale No sé si las trampas Están en buenos sitios Porque están en sitios Que no hay nadie Ni nada Y esto que no está trampa ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo ir para atrás? Ah Porque estoy muy adelante Hostia Vamos a darles aquí la sorpresa ¿Quién me está disparando? What the fuck? Ah Está ahí No lo veía Vamos a poner esto también Cuidado Atenso siempre a las granadas Y luchar siempre en la zona Donde os cura Vuestra máquina Siempre que podáis Claro Vale 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 Sigamos Eh Aún queda Gente aquí Y eso está bastante bien de vida Eh Y no se tira nada Eh Hop Otra vez Bueno Vamos a tirarle la torreta Vale Y cuando le dispare Hop Vale Ahora se va Vale Vale Uno menos por aquí Uy Bueno Vamos para adelante Que no se escape Que no de la alarma Vamos para allá Aquí está Vale Perfecto Vamos a seguir Está muy chulo también este arma Eh Recordad que nos la dió en también una misión Es la T416 militar Y está bastante bien Vamos a coger esto Que no se haga falta Muy bien Me gusta Que no se haga falta Me gusta No veo nada Por aquí abajo será Recordad que con el shift Apretado bajamos más rápido Vale A ver Nos marca Nos marca un poco Eh Que ha sido eso Que ha explotado Que van a explotar No me cosas por ahí Mira que chula La animación nueva Eh Que cambiaron Ah mira Encima aquí tenemos una de estas Perfecto Cocodrilo donde Cocodrilo dandy Foto de un viejo túnel Del metro Muy viejo para dentro Y las enseñaré todas un día Cuando las tengamos todas las fotos Vale Munición Perfecto 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 Gracias No os preocupéis por quemados Si estéis fuera de combate Porque ahora se nos caiga la vida Me extrae mucho que por aquí no haya gente Mucho Mucho Elimina al enemigo Atención Se acercan enemigos Hostia se acerca O sea Aquí en medio de repente ¿No? O sea Me han pillado aquí en medio Cojaludo Cojaludo Vale Poner la torreta Dándole dos veces ¿Vale? Muy bien Necesitamos ganar un poco de sitio Y la torreta nos hace Que no nos vengan todos en manada ¿Vale? No, 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 no Buah Se ha guiado muy parda ¿Eh? Vamos a ponerla a esto Vamos a oscurarnos Para no gastar la vida especial aún Vamos a buscar una cobertura Pero cúbrete de acá Vamos a cambiar de metralleta Para empezar a hacer su presión Porque esto es la de espera Cambiamos de posición Granada Cuidado Muy bien Cambiamos de posición No recomiendo luchar en este En este modo tan difícil De cerca Con un amigo Que tiene aún tanta vida Granada de gas Va Adelante Te pido algo de ayuda Ya Ya aprenderéis a huir Todas las granadas Porque si no Queda uno Queda uno y no sé Donde se ha metido Aquí está Vale, bien Se ha ido a cubrir Cosa que me va a venir bien A ver Más No sé de dónde ha salido Pero Vale lo que estés fuera de cobertura Vale, vale Más enemigos ¿Por dónde? ¿Por dónde antes? Sí Porque necesito saberlo Baja Baja Muy bien Personal Baxter Por ahí Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Vamos a ir Vamos a tirar la torreta aquí Por si acaso se les ocurra acercarse Muy bien Muy bien Nos quedan pocas balas Vale Vamos a cambiar de arma Te estás quedando solo, eh Baxter No te digo más, eh Podéis usar esto Un tipo de Para ver dónde están los enemigos Vale Vale Vamos a avanzar Tirarle la torreta A ver si los tunea Bueno Bueno, ya casi no tiene armadura O sea que lo tenemos hecho Pero no vamos a poner la vida Bueno, ya no debe tener escudo O sea que ahora debe estar La torreta está haciendo un gran trabajo La verdad Vamos a por ella Porque al no tener escudo Ya sabéis que es mucho más fácil Una vez no tener escudo Ya es carne de cañón Y bueno Lo hemos hecho, eh La primera con una directiva activa Muy bien Eh, directiva activa Pum pum Ni ola de guerra 136 experiencias Lo dan por cada directiva activa O sea que Lo suyo será activar muchos a la vez Bueno Vamos a ver lo que nos han dado Vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues eso Vamos a ver que nos están Vamos a ver lo que nos han dado Vale Perdonad Pero no he tenido aquí Una pequeña interrupción O sea Nos han dado una pecha Alfa Bridge Pum pum Con protección contra enemigos Bien, bien Muchas cosas bonitas Ningún arma Una pena La verdad Unas rodilleras amarillas Que en principio No las vamos a cambiar Luego también nos han dado Qué chulo Mochila Credo del cazador Muy chulo Muy chulo Vale Al cazónico Por el cierre A tu grupo y a ti Vale Cuanto más lejos estés de enemigo Más protección recibes Ostras Esto es para el sniper Ahí para la leche Ahí un día ya en una revisión De todos los nuevos De todos los nuevos sets Que han sacado Y de todas las cositas Vale También nos han dado Una caja de tallas de combate Vale Que vamos a abrir Y nos han dado Una máscara táctica Y 11 créditos Bueno No ha estado mal Pues como habéis visto No se nos ha dado mal La misión en En desafiante Con una directiva Y bueno Seguiremos haciendo Más misiones Más complicadas Con más directivas Vamos a ver Si podemos salir de aquí Que lo dudo mucho Vale Porque es que ¿Por dónde se sale? Dios mío Ah Vale Aquí Estaba claro Estaba claro Vale Y bueno Pues espero que os haya gustado el vídeo Vale Ya simplemente tenemos que salir La verdad es que están muy bien Las misiones estas de asocioros Son bastante entretenidas Para hacer solo Y fantasos como acompañados Y espero que os haya gustado el vídeo Que disfrutéis de él Si os ha sido algún like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo